¿Sabías que el 14 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre? Esta conmemoración existe para agradecer a los donantes voluntarios no remunerados y concientizar de la necesidad de hacer donaciones regulares para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de la sangre y sus derivados. La princesa que no tenía la sangre azul Texto de idea de Alejandro Fernández de las Peñas, promocionado por la Cruz Roja de Madrid La princesa no puede correr por los pasillos La princesa no debe saltar en los sofás y sillones del Salón del Trono La princesa no tiene por qué pintar con tizas en la muralla del Jardín del Palacio La princesa no necesita lanzar piedras al estanque de las carpas doradas del Bosque Encantado Esto y mucho más es lo que continuamente oía la pequeña princesa cada mañana, cada tarde y cada noche de su corta vida Y ante tanta prohibición, consejo o fuese lo que fuese La princesa miraba aburrida por el resquicio de la ventana Por la apertura de la puerta o por debajo de la cama sin saber qué hacer ¿Por qué no puedo? Preguntaba cada vez la princesa Porque eres la única heredera del trono del reino Respondía su padre, el rey Porque las princesas no se entretienen con tonterías Replicaba su profesora de historia Porque eres una princesa buena y responsable Decía la cocinera Porque tienes la sangre azul Confirmaba su madre, la reina De forma rimbombante y altiva ¿La sangre azul? Esto le intrigaba a la pequeña princesa ¿Sangre azul? ¿Tenía la sangre azul? ¿Es azul la sangre o tiene otro color? Una mañana, la princesa se levantó muy digna A la hora del real desayuno Después de tomarse su majestuoso vaso de leche Se dirigió a su madre, la reina Madre, reina Me gustaría ir a la consulta del médico Y sonrió con la comisura de sus labios ¿Te encuentras con fiebre, hija? ¿Princesa? Preguntó sin mover una ceja la reina No, madre, alteza Me gustaría preguntarle porque tengo la sangre azul La reina carraspeó con su garganta antes de responder Por supuesto, hija, princesa Irás al real doctor en unos días Unos días después La princesa pudo ir al real doctor El doctor se desplazó a palacio Y atendió a la princesa en la hermosa sala de Damasco Alteza, usted irá Animó el doctor a la princesa para que le contase su dolor Doctor, dice mi madre, la reina Que no puedo saltar Dibujar en la muralla Tirar piedras al estanque O subirme a un árbol Porque soy de sangre azul El doctor frunció el ceño Y miró por encima del hombro a la princesa Al final de la sala estaba la reina Observando a ambos Es así, alteza Comenzó a decir el incíne y venerado doctor de la corte Usted, su padre, el rey, su madre, la reina Tienen la sangre azul porque pertenecen a la realeza Los demás la tenemos de otro color Solo ustedes la tienen de color azul La princesa se quedó en silencio Bajó de la silla donde estaba sentada Y musitando un Gracias doctor Salió del salón del palacio Sangre azul Sangre azul Repetía en su cuaderno de blancas hojas Con sus lápices de colores Solo el rey, la reina y la princesa Tenemos la sangre azul ¿Cuál es el otro color de sangre Que tienen los demás? ¿Verde? ¿Amarillo? ¿Violeta? La princesa estaba extrañada por tener la sangre azul ¿Qué color tan raro? Pensaba antes de irse a dormir Si solo lo tenemos nosotros ¿Qué ocurriría si otra persona necesita sangre Y nosotros no podemos darle de la nuestra? Se preguntaba al mirar desde el balcón del palacio Una tarde La princesa paseaba después de su clase de aritmética Por el bosque encantado Caminaba sola buscando el sonido de los pájaros O el croar de las ranas O los olores de las flores Pasado un rato Se cruzó con Tomasa La hija del carbonero Que llevaba el carbón en invierno a palacio Hola Tomasa Saludó alegre la princesa Hola princesa Respondió Tomasa con sus sonrojadas mejillas Y oscura piel Las dos niñas comenzaron a caminar juntas Hasta llegar a un gran árbol cerca del estanque ¿Por qué no subimos hasta arriba? Y así podremos ver mejor las cumbres nevadas de las montañas Propuso Tomasa a la princesa Sí, claro, qué buena idea Y las dos niñas, riendo y hablando Subieron hasta lo más alto del gran árbol Cuando llegaron a la copa Se acomodaron para poder ver la blanca nieve de las montañas Que reflejaba los amarillos rayos del sol Después de un rato Allí arriba La princesa retó a Tomasa ¿A qué llego yo primero al suelo? Las dos niñas sin pensarlo Se pusieron a bajar de rama en rama De hoja en hoja A toda velocidad A ver quién pisaba primero el suelo Cuando ya quedaba poco Tomasa enredó su zapato en una pequeña rama Y cayó al suelo La princesa en su afán de impedir que su amiga cayese Fue a agarrarla Pero se resbaló Y también cayó al suelo Ay, 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 se quejó Tomasa Me he hecho una herida en la rodilla Ay, ay, lloró la princesa Me he hecho un rasguño en la pierna Tomasa se miró su rodilla y la vio ensangrentada De color rojo La princesa observó a su amiga y se acercó a ella Mira, si tienes la sangre de color rojo Tomasa la miró con sorpresa Y tú, tú también Le dijo mirando la herida de la princesa en la pierna Las dos amigas se quedaron calladas Mientras la princesa miraba su pierna rasguñada Con la sangre roja que resbalaba Sí, tú tienes la sangre roja como todos Repitió Tomasa mientras se levantaba Para ir a limpiarse la herida al estangue Sangre roja, sangre roja Repetía la princesa Tengo la sangre roja Tengo la sangre roja Gritaba contenta y alegre Tomasa miraba a su amiga como si estuviera loca No tengo la sangre azul Tengo la sangre roja Exclamaba sin parar la princesa Las dos niñas Magulladas, manchadas de sangre roja Se fueron riendo y caminando Hacia el estanque para limpiarse las heridas Y pasaron toda la tarde Bañándose en el estanque de las carpas doradas Mientras la princesa pensaba Tengo la sangre roja Como mi amiga Tomasa ¿Por qué se dice que la realeza tiene la sangre azul? Este dicho según algunas investigaciones Puede tener varias explicaciones Las clases pudientes La realeza no realizaba trabajos en el campo No estaban expuestos al sol A las inclemencias del tiempo Esto hacía que su piel fuese blanca Y provocase que a través del cutis blanquecino Se notaran las venas con un color azul Siendo un elemento de distinción Y clasismo En el siglo XVIII Hay otra teoría que coloca el origen de esta expresión En una enfermedad llamada Argirio La ingesta de grandes cantidades de plata Nos puede generar esta enfermedad Y uno de sus síntomas Es el cambio de color de la piel Y de las venas hacia el azul Se produciría la ingesta de exceso de este metal Por los cubiertos de plata Que utilizarían las clases altas y ricas en sus comidas También hay una enfermedad denominada siniosis En la que debido a una concentración mayor de hemoglobina sin oxígeno En los vasos sangíneos a la piel Haga que pase de un color rojo oscuro A un azul oscuro ¿Y por qué donar sangre? Una donación puede salvar tres vidas La sangre no se puede fabricar La única fuente es solo a través de los seres humanos La donación de sangre es un acto seguro y nada doloroso Se considera un estilo de vida saludable Es una manera rápida y segura de ayudar a los demás La donación es altruista, solidaria y responsable Gracias por ver el video